Esta noticia viene de ultimísimo momento amigos, que escandalazo este que acaba de reventar porque se ha destapado el motivo que en verdad yo no conocía sobre el tremendo, tremendo choque que ha habido durante toda la vida entre el príncipe Harry y la princesa Anna nada más y nada menos que por la princesa Diana miren, esto es un momento muy pero muy fuerte que ha dejado ver entonces como hay divisiones en la familia de la casa real que pareciera que son irreconciliables a tal efecto nos vamos entonces a la página web express.com en donde nos cuentan que la princesa Anna fue informada del nacimiento del príncipe Guillermo, su sobrino justo después de regresar de una gira benéfica en aquellos días expresó, lanzó un comentario en donde expresaba algo bastante mordaz pues los periodistas le preguntaron su reacción y aparentemente cansada después de su compromiso respondió que no sabía que tenía un sobrino y sugirió que la gente estaba preocupándose demasiado por el bebé aunque su respuesta puede interpretarse como humor seco fuentes señalaron que Anna estaba muy presionada por los propios compromisos que ella manejaba que eran más extensos que los de su cuñada ¿saben de quién les hablo? de la princesa Diana en ese momento la princesa Anna estaba trabajando arduamente y percibía que Lady Di se llevaba la gloria lo que generó cierta incomodidad en ella cabe destacar que a pesar de esta anécdota la princesa Anna y Henry Carlos III siempre han tenido un vínculo especial y hoy en día la princesa Anna es considerada como la mano derecha de Henry Carlos III y su confidente de confianza sin embargo se ha podido saber también que al príncipe Harry este comentario sobre su hermano y este celo que al parecer sentía la princesa Anna en contra de su madre jamás le han caído en gracia se desconoce que piensa el príncipe Guillermo pero el príncipe Harry sí que ha dejado claro que no le gusta no permite que nadie diga nada malo en contra de su hermano o de su madre momentos entonces donde se infiere que este podría ser el gran motivo la gran razón de peso que separa al príncipe Harry de su tía la princesa Anna de Inglaterra en momentos donde se ha podido notar que el actual esposo de Meghan Markle ha buscado acercamientos con la familia real ha querido saber de su tío el príncipe Eduardo ha tenido contactos con su hermano por lo que sucede con la princesa Kate se dice, se dice que hasta ha podido tener ciertos contactos con la reina Camila durante los días de la cirugía y el postoperatorio de Henry Carlos III pero ahora ya yo comprendo el por qué nunca se le ha vinculado con la princesa Anna tremendo momentazo, tremendo escandalazo que ha salido entonces de la hemeroteca para seguir definiendo y comprendiendo las reacciones y las motivaciones de algunos miembros de la casa real inglesa, la más fuerte del mundo en estos momentos y que también atraviesa más percances en el mundo en estos instantes así que pendiente, pendiente, pendiente de todo lo que se viene dime qué piensas, qué opinas sobre este caso tan monumental que marca la historia reciente de la casa real de Reino Unido en la actualidad vamos a pronunciarnos, a ser miembros, partícipes y protagónicos de este hecho informativo también dándole me gusta a este vídeo y presionando el botón rojo que dice suscribirme así como la campanita si es que aún no lo hemos hecho para no perder detalle alguno de todo lo que está pasando minuto, minuto, momento, momento en la casa real inglesa y que sea la propia plataforma la que te avise apenas salga nuestro nuevo contenido denme un abrazo lleno de mucho amor, de mucho cariño y te ofrezco como siempre la garantía de los mejores contenidos en tiempo real siempre verificados y verídicos aquí en tu espacio informativo favorito